¿Qué tal, qué tal, eufóricos? Estamos aquí, en esta sección. Vemos de pronto con nuestro amigo Maléctrico. ¿Qué nos tienes esta semana? Ahora, rápidamente les voy a decir cómo terminó el torneo pasado. Logar número uno, Cruz Azul. América, Puebla, Monterrey, Santos, León, Atlas, Pachuca, Guadalajara, Tigres, Toluca y Querétaro. Los que quedaron fuera del repechaje y liguilla. Mazatlán, Tijuana, Pumas, Juárez, San Luis y Necaxa. Y vamos ahorita al primer tercio de la liga. Vamos, del uno al seis, o del uno al cuatro. América, León, Tigres y Toluca. ¿Qué piensan? ¿Pero qué pensamos aquí? Bueno, que van a quedar así, que es un espejismo. Que refleja lo que son los equipos. Porque alguno de estos se va a caer. Para completar los seis es Monterrey y Cruz Azul. ¿Alguno de estos seis va a salir de la liguilla o repechaje? De la... Vamos a empezar con que califican dos directos, ¿verdad? Cuatro. Cuatro. Cuatro directos. Yo creo que los cuatro van a estar entre, bueno, los que están ahorita América. Puede ser León, Tigres y Cruz Azul o Monterrey. Y desafortunadamente no creo que Toluca esté entre los primeros cuatro. Sí, yo igual pienso que el América seguro, el León, pues también. Cruz Azul. Yo realmente... Veo más al Tigres y al Monterrey dentro del Azul. O sea, es un modo que todavía... Pues sí, ahora sí que... Yo creo que los cuatro de América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey, son los abocados, ¿no? Yo creo que León va a estar ahí peleando entre el cuarto y el quinto lugar. Sí, pero se vio un buen juego el que dio contra Santos. Sí, sí, se vio un buen juego para esperar. ¿Con Chivas? Nuevo técnico. Bueno, Chivas también, o sea. Bueno, como sea, 3-0 en el Jalisco. Bueno, no, perdón. En el Acron. No es buen parámetro, pero es de Guadalajara. Yo por eso te digo, o sea, es que está complicado, pero yo creo que son los cinco abocados, ¿no? Ahí estamos buscando esos cuatro lugares. Y abajito podría estar lo que es Toluca, lo que puede ser Santos. León, más o menos, que esté peleando. Atlas, no sé, de repente da una de cal y otra de arena. Bueno, les voy a decir los otros seis que ahorita estarían entrando al repechaje. Atlas, Necaxa, San Luis Santos, Mazatlán y Pachuca. Santos, sí. Santos va a estar peleando. Mazatlán se le ha visto buenas cosas, nomás que, bueno, que desinfló terriblemente contra Tigres. Aquí Toluca lo dejó crecer. Yo creo que sería mejor Santos. Bueno, en los segundos seis, Toluca, creo que León, Santos, probablemente Atlas. ¿Atlas crees que entré? Atlas creo que sí va a entrar. Creo que sí va a entrar Atlas. ¿Y quién podría ser lo mejor? Probablemente Pachuca, ¿no? Y ahora, ahora sí va lo peor y lo increíble. Como bien dice la agitadora, hay cuatro equipos que a estas alturas no han ganado ni un partido. Que son los dos fronterizos. Tijuana y Juárez. Masqueretro y Puebla. Pero ahí les va lo más interesante. Los que están ahorita afuera también son Chivas y Pumas. ¿Alguno de estos seis se recuperará para entrar mínimo al repechaje? Solamente que Pumas y Chivas. No creo de los cuatro que no han ganado. Eso sí, ya fuera, ¿verdad? Definitivo. Sí. Desde ya del torneo, de plano, no haber ganado un partido. Es increíble. Es increíble. Y de los dos supuestos grandes, Pumas y Chivas, pues yo le veo todavía a Chivas posibilidades de entrar al repechaje. O sea, Pumas puede entrar en el diez, once, o sea, doce. Pero Pumas no. Con Pumas de plano también lo veo mal. O sea, y Lili, 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 Chichini, ya de plano. Este torneo creo que sí lo va acabando. Sí, no, Pumas se ve bastante mal, bastante precario y con unos esfuerzos bastante malos. Le ganaron a Puebla, bueno, es un equipo que tampoco era mucho para qué, pero bueno. Realmente, este, no, no creo que Pumas tampoco entre. Chivas sí puede estar a repechaje y ahora sí que rasguñando los últimos lugares, yo creo que entre el diez y el doce. Pero Chivas... Y para pelear al final, yo creo que Juárez, yo creo que va a estar siguiendo Juárez con Querétaro, a la vez se les está peleando los últimos lugares. Sí, pero porque nosotros, bueno, los que pueden salir son San Luis o Mazatlán, que tampoco... Sí, claro. ...los de Areja. Exacto. Pero ahora Chivas, ahí les va. Tena, fuera Tardoso, fuera... Este... Boy, fuera... Lucetich. Digo, no nos podemos quejar de la calidad de los entrenadores. Sí, la verdad es que he tenido muy buenos entrenadores, pero no han logrado hacer equipo. También, no puedes quejarte del dueño. Le ha metido billete, ha acumulado a buenos jugadores que, pues en el papel, lo hicieron con buena, buen cartel, pero no han rendido el chido. Ya es el caso de quién fue el Camilo, que se empezó a pelear con la afición, ¿no? Que ahora ni siquiera lo convocaron. Sí. Bueno, pues resumiendo y vámonos para lo más grave. Pues ya como cuatro que no han ganado, pues no tienen futuro. Sí, yo sobre todo veo que el equipo que más mermado y lo veo más complicado es al Querétaro. Puebla. Ah, Querétaro. Y bueno, Chivas y Pumas, yo creo que tendrían que apelar a su condición de grande. Y buscar algo más. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, y los poderosos y los nuevos ricos, pues bueno, van a seguir ahí arriba, ¿no? Yo creo que sí. Y los demás, pues estarán peleando. Así es, yo creo que sí, más o menos se va a ir moviendo la tabla. Y ojalá Toluca se mantenga por ahí, porque la verdad, pues bueno, ha bajado su rendimiento. Bueno, como dijimos, no había que engancharnos tan fácil con los tres ganados, pero pues bueno, nos conformemos con que estemos entre los primeros seis, ¿no? Bueno, también a dos de los de arriba. La Querétaro se mantenga por las tres ganas para que ustedes, claro, ya. Pues sí. Bueno. Y así está, un tercio de campeonato. ¿Qué les ha parecido? ¿Bueno? Yo diría que regular. ¿Se regulara malo? Sí, regulara malo. ¿Cuál es la última jornada? Bueno, con muchos ceros. Ceros, ceros. Un par de rostras. 11 equipos no anotaron un gol y hubo 3-0-0. Sí. Sí, bastante bajo el nivel. Se han vallado. Pero a mí me gustó esta fecha. Pero bueno. Bueno, denos su opinión. Denle like. ¿Qué opinión ustedes? ¿Quién son los favoritos? ¿Quiénes de primero, segundo y tercer tercio? Chao. ¿Quién se cae?